Hola a todos, aquí Albert Kuzza. La partida de hoy no es una partida del modo online, normal, de siempre. Es una partida del modo de apuestas, es un juego de armas, es un modo que está bastante entretenido la verdad. Son 20 armas, cada vez que matas a uno pasas a la siguiente y si te acuchillan te degradan un arma, es decir, si estás en el arma 5 pasas a la 4 si te acuchillan. Y si te suicidas creo que también, es decir, si estás con un RPG, lo tiras a los pies, matas a uno y te matas a ti, que creo que es lo que me pasa en esta partida, también bajas al arma anterior. Y bueno, me metí en este modo de juego por la conexión, como os digo, me iba bastante mal. Y me metí aquí y me iba, pero muy muy bien, bueno, como veis aquí, mataba de 3 balas, vamos, muy bien. No sé si es que el juego sería vecino mío o qué, porque madre mía, me iba fenomenal después de como me estaba yendo en online, que era injugable. Y bueno, por eso no subimos ayer el gameplay comentado entre los tres de uno de los que nos enviasteis, porque a mí en internet me estuvo dando problemas todo el día. Es decir, tenía que reiniciar el router cada dos minutos, por lo que se hacía imposible comentarlo y mucho menos subirlo. Así que bueno, no os preocupéis que se subirá seguramente mañana, tuviremos un gameplay comentado entre los tres de los que nos enviasteis. Y este domingo se subirá otro, es decir, vamos a subir los dos igualmente. Lo que pasa que en vez de domingo y domingo se subirán martes y domingo, porque no hemos podido. Y bueno, comentando un poquillo así el modo de juego, yo no, como veréis muchas veces, yo no cuchillo. Es decir, yo si no voy a pasar al arma siguiente, no me interesa matarle. Es decir, muchas veces me matan a mí por eso, sí, es un razonamiento un poco tonto, pero bueno, yo juego así. Y no sé, está entretenido el juego de armas, pero no sé, yo creo que, yo he visto gente que me metí en archivos compartidos y tenía las últimas 50 partidas de estas. Y no sé, es decir, mira, bueno, aquí digo de las cuchillas, ¿veis? Es entretenido, sí, pero yo creo que para cambiar un poco, ¿no? De, te echas así una vez en cuando y te lo puedes pasar bastante bien. Y bueno, ya si juegas con amigos, sí que es un cachondeo. Pero vamos, tampoco es para echarse 50 partidas. Bueno, yo lo habría jugado todos y seguramente habría jugado más que yo. No he jugado dos o tres partidas desde que tengo el juego. Ayer se jugué tres o cuatro. Bueno, las jugué dos anteriores a esta. Y fui primero las dos hasta que llegamos a los lanzacohetes. Es decir, RPG, el M82 creo que se llama. Es decir, no existe nadie más malo que yo con el RPG y lo otro. Es decir, soy malísimo. Bueno, aquí el UA2000, el truquillo para matar un tiro, ya sabéis, en el pecho para arriba. Si no, te necesitaréis dos. Pero bueno, como es muy preciso tampoco pasa nada porque no se mueve a penas. Y bueno, aquí llega el momento mágico. Lo del RPG y el M82. Es decir, media partida con estas armas. Se me da, pero fatal, fatal, fatal. No vais a ver a nadie más malo que yo. Es decir, me suicido. Soy malísimo apuntando, ya no sé cómo por ser tan malo, la verdad. Pero bueno, ya veréis aquí, mira. Aquí me lo tiro casi encima, casi me mato. Bueno, bueno, un desastre, en serio. No os ríais mucho porque, madre mía. Y bueno, hay otros modos de juego de apuestas. También está el rebota-rebota. Es bastante curioso. Está con la ballesta, el cuchillo balista y el tomahawk. Bueno, que a lo mejor subo uno más adelante. Bueno, aquí lo que os digo, me suicido y me degradan. Es decir, mato a uno, no asciendo. No me quedo en esta, no, me bajan una. Es decir, soy bastante malo, pero bueno. Luego está también una en la recámara. Que me gusta bastante, la verdad. Ese sí, he jugado una partida más. Se me hace más entretenido. Siempre quedo de los primeros, pero nunca llego hasta el final. Es decir, soy de los que más mata, pero de los que más muere. Y como en ese método de juego no gana el que aguanta hasta el final, sino el que más mata, pues sí suelo quedar de los primeros, pero se me hace un poco aburrido también por eso. Porque como me matan bastante, me quedo al final viendo a los demás jugar y bueno. Luego está francotirador, que la verdad no sé por qué se llama así. Bueno, este tiro un RPG a los pies y no se muere. Pienso que aquí no hay ventaja ni nada, porque parece que ya está con antibalas. Y bueno, aquí a este sí que la cuchillo porque ya me tocó la moral. Pero te tiro un RPG a los pies y no te mueres, pues nada, lo siento. A este sí que se le tiro a los pies y se muere, no me muero yo de milagro. Bueno, como veis, media partida con los lanzacohetes. Y bueno, que os decía, francotirador, que no sé por qué se llama así. Porque no tiene nada que ver con un francotirador. Pero bueno, tienes un límite de tiempo con cada arma y van cambiando. Que bueno, también se hace entretenido. Y bueno, aquí ya con la ballesta, que mato a este no me sale nada. Pero sí que le mato. Y paso al cuchillo, que es el último arma de todas. Bueno, aquí el RPG y ya aquí se acaba la partida. Bueno, dejadme en los comentarios si queréis que, yo que sé, una vez al mes o por ahí, se suba una partida de estas, porque se están entretenidas. Pero bueno, si no os gustan nada. Es decir, no sé, bueno, de hecho, yo no juego casi nunca. Pero bueno, si queréis que suba, dejadme en los, será una al mes o mes y medio, yo que sé. De vez en cuando, para que no se haga pesado. Y bueno, pues aquí se acaba la partida. Y ya nos vemos. Un saludo.